Hola, soy José Javier Suárez Belisario, tengo 17 años. Javier, Javier como tal es un niño muy carismático, le encanta hacer desorden. José Javier fue tremendo, tremendo. De chiquito se creía Superman, su superhéroe favorito es Superman. Comencé con el béisbol como tal, porque pues donde nací en Venezuela, pues se practica más el béisbol que el fútbol y ese era como que mi mayor sueño, jugar el béisbol. El deporte que hiciera Javier se destacaba, no era de que iba a llegar todo tímido, no, no, no. Él llegaba seguro a lo que iba a ser. JJ lo conocimos en Ciudad del Carmen Campeche en el 2015 y fue cuando por parte de su esposa que le comenta de que vaya a ver a un niño. Vi a tu hijo, fui al partido y vi que tu hijo sí tiene, tiene para llegar a unas fuerzas básicas. Y ya estando aquí en Pachuca, le dicen que sí quedó, que les gustó todo, ya regresan a Ciudad del Carmen y nos dicen la noticia, como están dispuestos a irse, a dejarlo todo por acompañar a su hermano. Entonces tomamos el riesgo como familia y decidimos cambiarnos a Pachuca y empezar de nuevo mi travesía de trabajar en Campeche, ir a Pachuca, trabajar en Campeche y mensualmente viajar a Pachuca para ver a la familia. Y ya estando en Pachuca creo que fue un proceso muy difícil. No me consideraban para jugar, estuve tiempos sin jugar y así, pero pues nunca me di cadiz bajo para decir ya no, siempre a entrenar todos los días a la misma constancia y en algún momento te llega la recompensa, como es hoy en día. Me acuerdo que un amigo me lo decía, tú vas a ir a selección. Y yo pues le decía, no, pues la verdad, venga, no venga, pues que esté deseado y voy a trabajar para que siempre sea así. Y estaba en partido, después del partido me mandaron a 16, me bajaron y el 16 fue que el profe antes del partido me dijo, vas a ir a selección. Entonces ya me marca y me dice, me hablaron para hacer sparring en selección, mis papás todavía no saben, porfa al rato les voy a marcar. Cuando él nos llama y nos dice, llama a su papá y le dice, ¿está mi mamá contigo? Entonces su papá le dice, sí, aquí estamos todos. ¿Qué pasó? Y ya cuando nos dicen, ¿qué creen? Me llamaron a selección. Es una emoción tan grande, te dan ganas de llorar. No sabes cómo explicar esa emoción, ese sentimiento de que tú digas, guau, selección volteó a ver a tu hijo. Cuando lo vi convocado para el premundial, digamos que uno como padre tiene ese presentimiento. Mi hijo va al premundial, ya no va a las concentraciones, ya es otra cosa más allá, te dicen. La verdad pues íbamos con la intriga de que teníamos que pasar al mundial, pero pues es algo que es un reto porque al final de cuentas son retos que te forjan, te forjan más carácter y todo. Y yo iba con una mentalidad de que íbamos a pasar al mundial, íbamos a ser campeones. Y es algo que en todo el equipo se habló, que íbamos a dar cada quien nuestro mejor papel, íbamos a dar nuestro máximo esfuerzo para pasar al mundial primero Dios y después ir a ser el campeonato. Y así fue. Representar a México en un torneo oficial de esa magnitud, no fue lo más grande, lo más grande que nos ha pasado. Le deseo lo mejor, que haga lo que él sabe hacer, que salga con toda la fe del mundo a jugar, ayudar a darlo todo por el país que te está dando la oportunidad de jugar un mundial. Pies sobre la tierra, mantén la humildad, la humildad, con humildad, sacrificio, constancia y disciplina, llegan lejos. Es un orgullo de ver que uno de tus hijos vaya a un mundial.